7 years old with you guys, all right? ¿Pero sí? Ok, I'm not, I'm not 7, but I can read. Ok, soy la sal de la tierra, soy la sal de la tierra, soy la sal de la tierra, sabor a Cristo le voy a dar, que bien. ¿Te gustó? Did you like it? Did you like it? Did you like it? Ok, entonces vamos a cantarlo otra vez. Soy la sal de la tierra, soy la sal de la tierra, soy la sal de la tierra, sabor a Cristo le voy a dar, que bien. Soy la sal de la tierra, sabor a Cristo le voy a dar, que bien. Muy bien, vamos a cantar otra más. Esta es más divertida. Esta es más divertida.